Bueno, pues vamos a hablar del caso de México con la decisión de la Suprema Corte de Justicia que invalidó por ocho votos que la prisión preventiva sea automática para detenidos por delitos de contrabando, defraudación fiscal y venta de facturas que desde el año 2019 se había activado por modificaciones legales que hicieron legisladores del partido del presidente López Obrador. Un fallo que llegó por la impugnación que hicieron diputados y senadores de oposición y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Queremos analizar esta figura porque hay más para hablar del tema con Estefanía Vela. Ella es directora ejecutiva de Intersecta, Organización para la Igualdad. Estefanía, gracias por estar con nosotros. Aquí en el centro, digamos, del fallo de la Suprema Corte está el tema del respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. Y ustedes investigaron de manera muy amplia de cómo se ha abusado de esta figura. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. En efecto, el día de hoy en Intersecta junto con Animal Político publicamos el primero de una serie de notas sobre el impacto que ha tenido la prisión preventiva, que no ha sido el impacto que hemos querido. La prisión preventiva, particularmente la prisión preventiva oficiosa, que es la que se discutió ayer en la Corte, para quien no sepa, la prisión preventiva oficiosa es cuando, uno, te meten a la cárcel sin que hayas sido condenado, y dos, te meten a la cárcel preventivamente simplemente por el delito por el cual se te está investigando. O sea, tampoco se demuestra que te vas a fugar, tampoco se demuestra que estás amedrentando testigos, no se demuestra absolutamente nada. Simplemente por virtud del delito por el cual te están investigando, vas para adentro. Esto, digamos, esta medida se ha justificado en que en el país hay mucha violencia, en el país hay mucha impunidad, y por eso este tipo de cosas son necesarias. Y lo que en el reportaje mostramos es que ni ha servido para bajar la violencia, ni ha servido para bajar la impunidad, pero sí ha contribuido al encarcelamiento de miles de personas inocentes. Personas que en su mayoría son de escasos recursos y que no han tenido ni tienen oportunidad de defenderse adecuadamente. ¿Cuántas de las personas que están encarceladas hoy ven avanzando su caso, su investigación, la investigación del caso? Justo una de las... hay varias cosas terribles que se documentaron para este reportaje. Una de ellas, por ejemplo, es que de las personas que son enviadas a prisión preventiva, a una minoría, estamos hablando en el mejor escenario, el 20%, se le logra condenar en un juicio. El resto, el 75% de las personas que estuvieron en prisión preventiva son declaradas inocentes. De hecho, muchas de las mujeres que se entrevistaron para este reportaje son mujeres que estuvieron seis meses, dos años, cuatro años en prisión preventiva siendo inocentes, para que al final, finalmente se les reconociera su inocencia. Lo otro son personas que salen en salidas alternas, que les llaman, que es en lugar de que estés en prisión, reparas el daño. Y aquí la pregunta es, ¿por qué estuvieron en prisión en primer lugar? Entonces, uno de los problemas es justo que se encarcela y se encarcela a personas sin que sea posible que sostengan en un juicio por qué esas personas tienen que estar en la cárcel por haber cometido un delito. Y lo más grave quizá es este cambio en el criterio, la presunción de inocencia versus la presunción de culpabilidad, en pocas palabras. La lógica de medidas como prisión preventiva oficiosa es, mira, la gente buena no anda involucrada en ningún tipo de cosas, entonces en lo que son peras o son manzanas, prefiero equivocarme del lado de que eres culpable. Esa es la apuesta. Ahora, algo que me parece importante aclarar, porque después de la resolución de la Suprema Corte de ayer, he visto que se dice, por ejemplo, que la Suprema Corte quitó la prisión para delitos, en este caso, como sabes, lo que se discutiera era fraudes fiscales, no las facturas falsas. He leído personas que dicen que se quitó la prisión. No es cierto. Siguen siendo delitos. He leído personas que dicen que se quitó la prisión preventiva. No es cierto. Se quitó la prisión preventiva oficiosa. Ahora lo que queda es la prisión preventiva justificada. Ahora lo que va a tener que pasar es que la fiscalía, en este caso, va a tener que argumentar frente a un juez que esta persona pone en riesgo el proceso y que por más que ha intentado que esta persona se porte bien, nada más o se va a fugar o está amedrentando personas. Entonces, lo que ahora se va a exigir es lo que siempre se debería exigir, que es que las fiscalías sean capaces de sustentar los casos frente a un tribunal. Entonces, eso también me parece muy importante. Crítico, es crítico. Yo te quería preguntar qué desafío le está imponiendo de trabajo, de investigación y de realmente caminar por esa ruta del debido proceso a las fiscalías en México. ¿Cuentan con instrumentos personal, elementos para trabajar los casos en un país de altísima impunidad? Creo que ahí lo importante es reiterar que no. Lo que hacen las medidas como prisión preventiva oficiosa es, en lugar de mejorar lo que se tiene que mejorar, se solapa. Entonces, pasan los años, porque ya van años, ya van décadas, que las personas estamos exigiendo justicia, que las personas estamos exigiendo un fin a la violencia. Y eso no se logra, pero en el camino estamos... No sé cómo ponerlo sin decir brutal, más que hacer una invitación a leer el reportaje. Estamos destruyendo vida de personas que pagan el precio por esa incompetencia. O sea, lean el reportaje, una mujer acusada de robar 100 pesos, para el cual no hay evidencia. Seis meses en la cárcel y le dicen, ¿sabes qué? Sales más rápido si te declaras culpable en un proceso abreviado. Imagínate estar en la cárcel en pleno COVID, te dicen que la manera más fácil de salir es declararte culpable, se declara culpable. El gobierno nos lo presume como que atrapó a un delincuente. ¿La atrapó? Muchos otros casos, de nuevo, mujeres dos años, cuatro, y al final no pueden probarlo, son inocentes, y le dan un muchas gracias, ahí te ves. Bueno, pues es un tema importantísimo, es crítico. Queríamos trasladarlo no solo al tema fiscal, sino como figura que se ha usado y abusado según la investigación y el reporte que han presentado. Estefanía, gracias por la oportunidad de entender y explorar mejor este tema. Muchísimas gracias a ustedes.